Posiblemente muchos de ustedes conozcan el maravilloso plugin de la gente de Ovex Sound que se llama Soothe, sobre todo el Soothe 2 que es un plugin brutal para eliminar como ese harshness o ese brillo molesto que muchos instrumentos pueden tener como por ejemplo overheads, rooms, incluso guitarras, bajos, voces, incluso en el master boost o en el mix boost, pero sabemos que es un plugin que es súper súper caro, es un plugin de creo que son 200 dólares, pero la gente y mis amigos de Takey Vision hicieron un plugin que se llama M Clarity, que lo está viendo en este momento, que es prácticamente, se puede hacer lo que hace el Soothe y tiene una característica que a mí me gusta muchísimo de estos plugins que es la interfaz gráfica, que es muy muy sencilla de entender y de verdad que este podemos ser, podemos abusar de él sin tener que estropear la fuente, como por ejemplo el Soothe, que no estoy desacreditando el Soothe para nada, pero es un plugin muy muy peligroso porque podemos llegar muy lejos y al principio podemos pensar que suena muy bien, pero estamos totalmente matando el tono natural del instrumento al que estemos tratando. Entonces hoy quiero mostrarles cómo uso yo este plugin que posiblemente mucha gente lo use en overheads y cosas así, digamos que son instrumentos de brillo natural verdad, para atenuarlos un poco, pero yo voy a hacer eso también y se los voy a mostrar cómo lo uso, pero también quiero que vean cómo lo uso en las guitarras, que hace que suena brutal o que así que bueno, de eso vamos a estar hablando en este vídeo. Y antes de comenzar sí les quiero recordar a todos que tengo un Patreon para que ustedes puedan aumentar sus habilidades en el audio suscribiéndose al plan VIP o si nada más quieren apoyarme, si pueden suscribir a los otros dos planes que hay que son más económicos, pero el que más caro es el que les da acceso a mi servidor de Discord para que puedan tener revisiones de mezcla, retos de mezcla que yo hago mensualmente y también dos livestream que hago a la semana. Uno es donde ustedes van a ver masterclasses de yo mezclando y van a ver cómo mezclo y la otra es para que ustedes me hagan preguntas y conversar sobre audio, sobre guitarras, sobre pedales, amp-sync, compresores, cualquier cosa que ustedes quieran hablar en esas dos horas que hago los jueves también lo pueden hacer, ¿ok? Así que bueno, chequen mi Patreon y si lo consideran se pueden unir, ¿ok? Ok, como están viendo aquí tengo el plugin que lo tengo insertado en el master de las guitarras, este buscate acá que es mi master de las guitarras y entran todos en las guitarras, ya sean dos rítmicas, rítmicas, lead solo, con efecto, con todo lo que sea, estos son mis masters que están al final, ¿verdad? Pero vamos a empezar por la parte, vamos a decir, más aburrida, pero que para muchos puede ser bastante, digamos, efectiva o puede ser de gran ayuda, que es la parte de los overheads, sobre todo en esta canción y por eso escogí esta canción. Ojo, esto es una mezcla que hice como en 15 minutos para poder hacer este vídeo y que no se escuchara tan feo, tan crudo, ¿no? Pero es muy sencillo lo que tengo acá. Vamos a escuchar estos overheads. Ahora sí quito los ecualizadores que tengo al principio. Están como un poquito desbalanceados, al lado derecho se escucha como con más cuerpo, el otro no, pero se escucha como... Hay un cua 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 ahí que no me gusta, que por eso es que hice estas reducciones acá. Pero bueno, esto no es un vídeo de mezcla de overheads, ¿verdad? Y por eso tienen estos dos ecualizadores y suena así. Un poquito más balanceado, pero ahora fíjense cuando vaya a aprender a estos dos señores. Vemos que las características de los agudos no son tan chillonas, pero hay un airecito ahí más sabroso, porque obviamente está reduciendo en unas partes que es donde está el harshness, ¿no? El shh, que es fastidioso. Fíjense si abrimos el plugin, fíjense cómo lo tengo. Lo tengo en la supresión al máximo, tengo la intensidad al máximo, pero esta barra que está acá es la que nos permite a nosotros escoger el rango de frecuencias que nosotros queremos atenuar o que queremos tratar, ¿no? En este caso yo estoy a partir de 4K hasta 6K, ¿no? Pero nosotros podemos elegir la región que queramos. Y si no nos sentimos como que estamos bien enfocados o no sabemos qué región necesitamos, podemos irnos a los presets que están acá, a los presets que están acá. Pienso que tiene una cantidad de presets que son muy buenos y todos estos efectos o estos procesos, mejor dicho, que yo apliqué en esta mezcla, esta mezcla, los hice a través de los presets. Iba escogiendo un preset y iba probando, iba probando, iba probando y si me gustaba lo dejaba y si lo movía un poquito lo podía mover. Pero son bastante, bastante... Aquí está mi correo, no quiero que este correo lo vean, pero no importa, lo voy a tapar en la intensidad en cero, como les dije. El focus está en 100, perdón. Esto está en cero. El focus, ¿qué es? ¿Qué tan enfocado queremos que esto afecte? Porque nosotros podemos decirle que está enfocado al 100% y él va a afectar exactamente de 4K a 6K. O nosotros podemos abrirlo y él afecta un poquito más las vecinas y eso nos ayuda a atenuar los armónicos que estén por debajo o por encima de esta frecuencia que es molesta, por ejemplo. Y esto es simplemente para nosotros poder escuchar qué es lo que está atenuando y qué es lo que está filtrando. Fíjense. Muy parecido al sub que nosotros podemos solear la banda y podemos ver, pero esto es una... Digamos que lo que más me gusta es la interfaz gráfica porque nos obliga a escuchar. No estamos viendo qué es lo que está pasando. No estamos viendo una gráfica toda fancy, que son buenísimas. A mí me encanta ver las gráficas a veces, ¿verdad? Pero esto nos obliga más a usar el oído. Entonces, fíjense. Aquí arriba también tenemos el ataque. Nosotros podemos decirle, como es un compresor, nosotros podemos decirle que ataque la frecuencia rápido, la ataque lenta y la deje salir más lento porque si la ponemos muy rápido puede ser que haga como que... Y se escucha mucho ese... Vamos a escuchar la batería sola. Déjenme activarlos para que vean. Bien, sobre todo las frecuencias... No sé por qué hago esto, pero las frecuencias que son más... Esas que son... Puchan bastante. Bueno, esas son las que atenúan, aunque como les dije, es muy mínimo, pero ayuda. Sobre todo porque fíjense que nada más tengo un ecualizador. Después nosotros podemos meter más ecualizador y todo, pero esto es para este video, ¿ok? Ahora vamos con el bajo. En el bajo y después dejamos las guitarras para último porque las guitarras son lo más brutal siempre. Fíjense, en el bajo, yo voy a poner mi bajo a sonar solo, ¿verdad? Y voy a quitar el M-Clarity que está acá. Este sí lo puedo bypassear porque es un solo track, fíjense. De hecho, vamos a ponerlo en el track para que vean cómo los bajos se desarrollan durante el track, sobre todo la relación con el bombo y con las guitarras, fíjense. Tiene peso, ¿verdad? Pero hay una frecuencia y que se escucha que es muy normal en los bajos, sobre todo cuando le ponemos distorsión, que se escucha como que... todo el tiempo. Vamos a ponerlo en solo para que escuchen eso, para que vean lo que le estoy diciendo. Fíjense. Traten de ignorar las notas y van a ver que no importa la nota que esté haciendo el bajo, siempre hay como que... fastidioso. Son armónicos que se crean por la distorsión, por la manera del bajo, por la manera en que fue grabado, la manera en que está tocado, las resonancias de los bajos varían, pero siempre hay como que una frecuencia y que... entonces fíjense lo que va a pasar cuando yo lo vaya a bypassear. Lo bypasseo aquí y lo prendo para que vean. Primero esté apagado y después lo prendo, fíjense. Voy a hacerlo más rápido para que se noten, sobre todo en las notas más agudantes se nota más el... que digo yo. Fíjense. Y podemos hacer más exagerado. Vamos a ponerlo así para que vean. Como que lo aísla un poquito más, claro, no tanto, no, pero como que aísla un poquito más esas frecuencias y hace que se sienta más entendible el bajo, pero no pierde el peso. Fíjense, si lo hago en la mezcla, lo voy a apagar y después lo voy a prender para que vean. Digamos que lo enfoca un poquito más, o lo enfoca un poquito más en el espectro que él se tiene que desarrollar. Y yo sé que estos pueden ser movimientos que ustedes dirán, pero me cuesta mucho escuchar eso, pero no importa. Tranquilos que a medida que ustedes... Epa, me gusta mucho esta supresión 66.... Está bueno ese número, ¿verdad? Epa, epa, los religiosos, esto es juego, esto es broma, es sarcasmo. Entonces, como les decía, es cuestión de que ustedes tengan buenos audífonos, un buen sistema de monitoreo para que puedan sentir estas cosas, porque así ustedes no las escuchen, el do no perdona, o sea, el audio, la física no perdona. Eso está ahí, esa información está ahí, eso está afectando nuestros compresores y todo lo demás. Estaban pelotando cosas. Entonces, siempre es bueno usar este tipo de herramientas para limpiar lo más que podamos. Ok, vamos a ver qué es lo que está quitando. ¿Ven qué es muy grave lo que está quitando? Este es el filtro, vamos a ver. Ustedes vieron que son frecuencias muy graves, que el bajo no debería estar ahí, porque esa es parte del bombo, esa es la región del bombo. Ok, ahora vamos con las guitarras, que es lo más interesante. Como siempre, fíjense cómo suenan mis guitarras soleadas. Ah, por cierto, lo que estoy usando en las guitarras es el M2C Plus de la gente, Neural Despi y ya. Eso es todo lo que estoy usando. Con mis impulsos, obviamente, están viendo que son los Apocalipsis. Aquí está el FG57, el FG414. Si quieren ver mis plugins, ¿qué digo? Mis plugins, no. Mis impulsos se los dejo aquí arriba. Ok, es el mismo amp, siguen los tres y suena así. Pero vamos a hacer una cosa, voy a abrir el Amen Clarity y lo voy a dejar prendido y después lo voy a soltar, o sea, lo voy a apagar para que vean la diferencia. Fíjense. Esa región de 3500, 4500 es horrible, aunque yo lo subí aquí a 6000, pero vamos a bajarlo un poquito a ver. Y si lo enfocamos más, van a ver que es más notorio, ¿no? Yo les dije al principio, esto es brutal, en las guitarras es brutal, brutal, suena brutal y no estoy usando todo en toda la supresión. Nada más esto, y fíjense que prácticamente el ataque y el Relief es lo mismo, está en cero porque, obviamente, no quiero que lo suelte lento porque esto sí es distorsión todo el tiempo, ¿no? Pero ustedes pueden copiar estos settings y les va a funcionar. Esto sí es de estos settings que yo les digo, úsenlo porque siempre les va a funcionar. Si usan ese Ampsing. Limpia de una manera hermosa las guitarras. O sea, yo creo que este va a ser mi nuevo plugin para ponerlo en el boost de las guitarras y no le hago más nada. No tengo que estar poniendo ecualizadores con tantos notch, así que quitando esas resonancias agudas tan molestas. Esto me parece que no nos hace falta más nada para atenuar frecuencias. Incluso no es nada más frecuencias agudas, sino también frecuencias graves. O sea, como dicen el bajo, por ejemplo. Podemos hacer en la caja, si queremos quitar alguna resonancia en la caja también lo podríamos hacer. Es cuestión de la creatividad de cada quien, ¿no? Pero bueno, aquí tienen este plugin que me parece súper brutal y creo que hasta hoy está en oferta. Que estoy sacando el video, lo estoy sacando un poquito tarde. O bueno, lo cierto es que estaba en 45, ahora está en 125, algo así. No sé. Prométense en la página a ver, capaz estén ahí, todavía está la oferta en marcha. Abajo en la descripción está el link. Ok, así que bueno, ya saben que tengo un Patreon, se lo dejo acá. Aquí tiene el botón para segurirse. El otro lado tiene... Ustedes me entienden, ¿ok? Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima. Bye.